Hola, ¿qué tal? Soy Irma Tolentino. Yo les invito, miren, aquí tengo mi certificado de mi ciudadanía que viene acá a la Hermandad Mexicana a ser mi ciudadanía. Yo no quería venir por el miedo del inglés que siempre a todos los da, pero yo les invito a que vengan acá. Acá está su servicio Lupita que es la que le llena sus papeles y Angie que le enseña a uno perfectamente. Yo he estado muy feliz, contenta aquí de que a la primera la pasé y es algo que nosotros queremos triunfar en esta vida y venimos a este país a triunfar, no a truncarnos. Así es que yo les invito a todos aquí a la Hermandad Mexicana de acá de Pandas que vengan acá. Acá les atienden muy bien, no se van a arrepentir. Ustedes serán muy bien atendidas por Lupita y Angie que siempre ella es muy comprensiva y le ayuda mucho. Eso le impulsa a uno a seguir adelante porque uno no puede ni la A, pero uno acá la viene a aprender y bien perfectamente y no le preguntan más de lo que le enseñan aquí a uno. Todo es acá y muy bien. Yo les invito. Yo me siento feliz, orgullosa aquí de haber venido a la Hermandad Mexicana. Gracias. Gracias. Y yo soy del Salvador y invito a todas mis paisanas y a todos de toda raza acá pueden venir. Ustedes son bienvenidas de todos los países. No se preocupen. Ustedes son bienvenidos y acá rápido y seguro a la Hermandad Mexicana. Gracias. Adiós.